Yo sé que es usted una persona muy atenta de lo que ocurre en las redes sociales y del mundo, este mundo extrañísimo que nos está tocando vivir, y quisiera, tengo curiosidad personal por saber cuál es su opinión respecto a este resurgimiento o remediatización del feminismo a raíz de ciertos fenómenos de denuncia, de acoso por parte de mujeres. Bueno, es un fenómeno curioso y un poco contradictorio, porque al mismo tiempo que ha habido una especie de conciencia muy importante y de una especie como de revolución en que las mujeres ya no toleran situaciones que antes toleraban, ¿no? Hay como un reconocimiento de los feminicidios, del machismo, como que esa capacitación, esa capacidad de las mujeres de oponerse a una serie de cosas que durante siglos las han oprimido, causa mayor violencia y provoca esta como guerra de sexos, que a mí me parece muy absurda, porque también muchas mujeres plantean una especie como de guerra de sexos y llegan al extremo. Lo entiendo perfectamente porque ha sido muy larga la historia de la sujeción femenina, pero al mismo tiempo, pues, es como contraproducente, ¿no?, establecer una serie de violencias entre dos sexos que deberían juntarse, que deberían relacionarse bien, sin que eso quiera decir que no piense yo que toda la gente tiene derecho a la libertad sexual y elegir el sexo que les convenga, ¿no? Pero creo que las mujeres tenemos que entender que tenemos que ser, que no soportar lo que hemos soportado siempre, pero al mismo tiempo ser menos beligerantes en relación con el otro sexo. Usted, supongo que es una persona muy sencilla para considerarse una especie de embajadora o de portavoz de lo que sea, pero estoy seguro que hay muchas mujeres jóvenes, particularmente muchas artistas y muchas escritoras, que la escuchan con mucha atención. ¿Usted dialoga estos temas con chicas? Bueno, tengo muchos amigos jóvenes, muchas amigas jóvenes, la mayor parte de mis amigos son más jóvenes que yo, y bueno, en el Twitter dialogo mucho, ¿no?, y tengo muchísimas seguidoras, y tengo también muchos seguidores, y además, pues creo que a mí me ha costado trabajo tener un lugar en las letras, porque empecé tarde, y al principio solo se me consideraba como académica, poco a poco fui haciendo las dos cosas, académica y escritora de ficción, y lo que a mí me interesa mucho es ver que entre los jóvenes, hombres y mujeres, cada vez soy más leída, les interesa más lo que he escrito, como que ahora, lo que escribí hace muchos años, porque empecé a escribir en el 77, pues la primera cosa que publiqué, ha ido, lo tuve que publicar a cuenta de autor, y ahora pues me reconocerá cada rato, ayer me dieron un premio, de nuevo, ¿no?, entonces, digamos, me volví una persona importante en este campo, ¿no?, y las jóvenes y los jóvenes les interesa más lo que hago, porque como que ha empezado a funcionar el tipo de escritura que yo trabajo, y que en el tiempo en que empecé a escribir era como una escritura, este, que no correspondía a los cánones, y por lo tanto no me aceptaban, y ahora pues ya está, soy como muchísimas jóvenes, escriben cosas que yo escribí hace 20 años, ¿no?, y ya me reconocen. O sea que es una especie de pionera. Sí, la verdad sí. ¿Habrá influido en algo las constantes menciones de la obra de Mario, de Latina, usted, en su obra y en las entrevistas? Bueno, yo creo que ya era yo bastante conocida antes de que Mario me pusiera en circulación, pero obviamente a mucha gente sí me ha conocido a partir de Mario. El año antepasado hicieron una adaptación de una novela mía que se llama El rastro, en Argentina, y la que lo adaptó, que se llama Analia Cauceiro, se interesó en mí porque Mario me mencionaba en uno de sus libros, entonces me leyó y le gustó mucho, y entonces hizo una obra de teatro basada en mí, en mi obra, ¿no? Sí, sí, hay gente que, y bueno, por ejemplo, ayer Mario puso el aviso de que me había dado un premio y inmediatamente, no sé si es por Mario o por mí, hubo como 500 likes, ¿no? Entonces no sé si debo atribuirme mi celebridad a Mario o a mi propia capacidad de escribir. Nosotros somos un medio judío y gran parte de nuestro público se interesa por los temas del judaísmo. Y otra vez quisiera yo saber si acaso alguna, ¿qué influencia ha tenido el pensamiento o los pensadores judíos, ya sea seculares o religiosos, en su obra y en su forma de verlo? Pues es una influencia enorme. Desde muy jovencita, tendría yo unos 15, 14 años, leí la metamorfosis de Kafka y empecé a leer sus diarios, ¿no? Y bueno, me he nutrido en gran parte, bueno, muchos de mis autores preferidos son de origen judío, Proust, Kafka, Perek, Levi, Benjamin, muchos, muchos escritores para mí que son fundamentales, son escritores de origen judío, ¿no? Y que son escritores a los que he leído y a los que vuelvo constantemente y que tienen una importancia para mí fundamental, porque son clásicos que nunca acabo de leer completamente, siempre vuelvo a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gusta muchísimo y he trabajado mucho a Sebald, un escritor que murió en el 2001, pero que su vida creativa, conocida fuera de su vida académica, duró del 90 al 2000. Y ese autor, pues, no era judío, pero para él el mundo judío fue fundamental y trabajó muchísimo ese mundo y él escribió mucho sobre eso. Y yo he escrito bastante, bueno, Las Genealogías es un libro inspirado en la vida de mis padres y en la relación con el judaísmo que yo tengo. Y por otro lado, también, pues, he escrito, quise escribir un libro grande, un libro más completo sobre el holocausto. Logré escribir como cinco o seis ensayos, pero no logré escribir un libro completo porque fue demasiado para mí, no lo pude soportar y ya no lo pude escribir. Pero constantemente estoy aludiendo a cosas que me han afectado enormemente, al holocausto. En varios libros, de una manera tangencial, siempre hablo de cosas judías. Por ejemplo, yo también me acuerdo que es un libro que se publicó en el 14, o en el 14, también habló de eso en un libro que se llama Por revería del 16, habló también en el último libro que el año pasado, que se llama Por mirarlo todo, nada veía. Hay siempre, 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 siempre como un leitmotiv, el problema del judaísmo, y una de las cosas que más me han afectado, como a usted, obviamente, por lo que hemos conversado, es el problema del holocausto, que a mí no me tocó el holocausto, me tocó cuando yo era niña, en el 39, hasta el 45, y a los 45, tenía 15 años, para mí era muy terrible saber lo que pasaba en los campos de concentración, aunque en aquella época todavía no sabíamos lo que había pasado. Bueno, ya había, en el 1944, ya sabía de Auschwitz, pero de una manera muy tangencial también. Pero siempre, siempre, eso me impactó muchísimo, ¿no? En fin. Ok, y si usted tuviera que definir, bueno, que escoger, digamos, un adjetivo que se refiriera al pensamiento judío, que englobara todo el pensamiento judío. Yo sé que es una pregunta probablemente muy estúpida, pero si tuviera que definir de alguna manera, ¿qué distingue la cabeza de los judíos? ¿Por qué los judíos estamos siempre haciendo cosas tan aparentemente disparatadas y eventualmente acabamos cambiando la historia? Una cosa, una característica. Bueno, yo creo que la historia del pueblo judío en la diáspora y la persecución contra los judíos en la diáspora, de una manera más o menos uniforme, porque nunca cesó, ha producido una cierta manera de enfrentarse al mundo, que de alguna manera nos separa de otra. Aunque en México a mí nunca, bueno, hay antisemitismo obviamente, pero yo no lo he resentido de una manera evidente, ¿no? Sé que hay y he recibido manifestaciones de esa judía que quiere medrar, ese tipo de cosas en la facultad de filosofía. Pero en general, yo he pasado una vida muy buena sin antisemitismo. Pero sé que el antisemitismo renace y que constantemente está ahí presente. Y ahí no puedo menos que sentirme judía, y también me siento muy judío por miles de razones, ¿no? Por mi tradición, por mis padres, por la familia, por la comida, por las lecturas, por lo que sea. Pero no le dije rápidamente nada, ¿no? Le dije miles de cosas. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Gracias!